Vamos a agarrar la bolita, tengo un poco de manteca en las manos para que no se me pegue, estiramos así, de esa forma, como si fuéramos a hacer una gordita o una tortilla y vamos a enrollar hacia adentro, otra vez hacia adentro y ahora las orillas hacia adentro, después agarramos esta parte, enrollamos otra vez y enrollamos otra vez y cuando esté así le damos la figura con la mano, de esa forma y ponemos en las charolas. Nuevamente, jalo, jalo, la ponemos ahí, traigo esta parte hacia adentro, otra vez hacia adentro, las orillas hacia adentro y hacia adentro y formamos. Nuevamente, hay muchas formas de hacerlo, ustedes se buscan la que les sea más fácil. Yo estoy haciendo unos más chicos, otros más grandes porque este es para mi casa, pero cuando son para venta hay que pesar. ahí está. Aquí están ya listos en las charolas, los dejamos que doblen o tripliquen su tamaño y cuando ya estén listos los vamos a zajar para que se les haga la reventada muy bonita.